Hola, buenos días chicas, bienvenidos a un video más aquí a mi canal Bueno pues, hoy me levanté temprano a lavar los trastes, la verdad Tenía bastantes trastes por lavar Y pues dije, déjese flojerita Zaira y vamos a ponernos a lavar los trastes Y pues bueno, aquí les muestro un poco de mi rutina, de cómo es que yo la hago yo los trastes Yo primero siempre enjabono todos y luego ya pues les voy retirando pues el jabón Y los lavo así como por tanditas, primero pues una tandita y luego enjuago Y luego pues como en dos tandas termino de lavar Estoy utilizando este jabón que ya les había enseñado la vez pasada con la que había lavado la ropa Y la verdad este jabón fallo, fallo chicas, no los recomiendo porque no hace nada, nada Después no se me hace que voy a regresar a mi jabón anterior Como les digo que ya estoy este pues volviendo a enjuagar, a lavar este perdón A enjabonar este trastes Ahorita estoy como que lavando ya más este ollas y cacerolas La verdad las tengo bien perjudidas, tengo muchísimas ganas de comprarme un juego de cacerolas Porque esto ya está bien maltratadísimas Terminé de lavar los trastes chicas Por allá quedó la licuadora que la dejé remojando Pero ya está los trastes limpios, la otra licuadora y pues el cobal Chicas aquí les muestro que ya ando arreglando Aquí tengo este colchón que mi hermana vino a dormir acá Y pues pusimos este colchón inflable en esta parte de aquí También miren ya quité el otro bule que tenía de Batman Y puse este ahora, este azul Y por acá tengo este también aquí Como para que no caiga polvillo de arriba Porque me ha estado cayendo bastante polvito de arriba Y ahorita voy a ponerme a recoger el área de la cocina Nada más me falta Y aquí voy a dejar que los niños recojan Ahora les toca yo recoger esta parte de aquí Y dejen desconectar el Este que pongo aquí, la minita es para los zancudos La lamparita Pues ya terminé de recoger chicas Ya está aquí el área de la cocina y el cuarto de los niños Ordenado Ya está pues limpio Y nada más tengo los brazos caídos Está tomando agua Ahora tengo aquellas sillas Porque como les dije aquí había puesto el colchón Pero ahorita las voy a hacer para acá Y pues déjenme les muestro cómo está pues ordenado Tengo ese paquete de servilletas Esos dos aceites que mi suegra me trajo Quiero ordenar esta parte de acá abajo de los trastes Porque está en verdad súper desordenado Y pues ahí tengo esas cacerolas Las porque hice de almorzar Y quiero ponerme también a limpiar la estufa Por acá tengo también pues arreglada un poquito la alacena Y por acá también este Tengo que poner en orden este lado de acá Y aquí tengo otros tres jabones Que perdón perdón Que mi suegra me trajo También ya arreglé acá el ropero del área de la ropa de los niños Y pues ya se mira Más ordenadito el cuarto de mis hijos Y el área de cocina Le acabo de preparar coca con medicina a mi hijo Remedio casero para cuando no tiene diarrea Y pues le preparo eso a mi hijo Este acá tengo queso deshebrado Queso para quesadillas Y por acá ya este tenemos huevitos Porque mi esposo nos va a hacer de almorzar Y yo me estoy tomando un cafecito Ahorita voy por las tortillas chicas Yo sábado y empiemos Tengo una tortillería cerca de mi casa Me da 10 pesos Gracias Cualquier caso Y nos va a hacer de almorzar Y ya este una horario deOU Mi esposo creo que salió a comprar este huevo que hicieron parte, miren aquí tengo mi negocio, me traje uniformes para vender, eso es de mi cuya edad, me dijo que si le iba a hacer el favor de ayudarle a venderlos y pues ya me daba pues algo, pero yo no voy a abrir, déjenme ver si ya llegó mi esposo, Paco, anda afuera, le digo ya para que cierre la puerta, están los nuevos frutos para dormir, eso, ahí traen el queso, ya también están los platos servidos de los demás y pues por acá están también pues ya las tortillas que yo traje. Ya volvimos de las compras, compré esta salsa de pato y este es sal en ajo que mi esposo pues quería, salsa de pato y lo hicimos, lo hizo bueno, él en Chile, en Chile, en Viste y por el otro lado yo tengo pues sopa de arroz. Y disculpen la agarradera chicas, un poco agarradera con mi papá. Y por aquí ya está la comida chicas, aquí está nuestra comidita. Chicas ya han pasado varios días de los últimos clips y quiero grabarles esta receta en flan, pues sin refrigerador, aquí ya tengo, perdón, aquí ya tengo el agua, un litro de agua, por acá tengo leche en polvo de lip, que es la que voy a estar utilizando, porque si no se va a echar a perder y pues es mejor utilizarla. Y por acá tengo los, los, estos trastecitos donde voy a poner el flan, voy a estar echando, poniendo, este, me parece que fueron 18 cucharadas, 18 cucharadas de leche en polvo, con esta cucharita les estuve, poniendo la leche al agua, ya le puse toda la leche chicas, voy a llevar a licuar, por aquí ya estoy poniendo la leche a hervir, vamos a esperar a que se tibie un poco. Pues aquí ya tengo el flan chicas, vamos a destaparlo, y trae pues el, el flan, el polvito del flan, y por acá trae un, el caramelito que se les pone pues como para decorar, aquí trae las instrucciones, vamos a seguir pues el paso a paso para que nos quede este flanecito de vainilla, de vainilla, y por aquí vemos que hay demás sabores. Aquí está el polvito. Ahora ya le estoy echando el polvito del, del flan a la leche, la verdad se hizo bastante espumita a la hora de licuarlo, y ahorita lo que voy a estar es meneando, dice que el tiene que estarle meneando por, por, hasta el primer hervor, dejarlo un poquitito más a que hirviera, y pues apagarlo, dejarlo enfriar un poco para ponerlo en los, disculpen mi estufa sucia chicas, perdón, perdón, y ponerlo pues en los trastecitos. Aquí ya está el caramelito, vamos a ponerle en los trastecitos, los vamos a estar poniendo, los vamos a estar poniendo un poco a cada uno, aquí están mis hijos que andan desesperados por querer probarlo, y pues como les digo vamos a ponerle a cada trastecito de un poquitito para que nos alcance. Aquí me parece que eran, creo que sí, como estoy editando ya el audio, me parece que eran doce, doce charolitas las que iba a utilizar pues para hacer flan, y como les repito chicas va a ser un flan sin refrigerador, porque como saben yo no tengo refrigerador, y pues ojalá, ojalá nunca he hecho en leche, gelatinas en leche flanes, ojalá y me quede gelatinas en agua pues si he hecho y me han quedado, ojalá y me quede este flan también, sin refrigerador. Llegó el momento, llegó el momento de, este, empezar a poner el liquidito, el del flan, en la, en los trastecitos, los voy a estar poniendo pues con esta tacita, la verdad siento bastante ralito el liquidito del flan, siento como que era más, siento como que debería ser más espesito, pero, más grueso, pero como es leche en agua siento que es por eso que se mira muy ralo, espero y si me quieren, aquí también como pueden ver estoy haciendo un tiradero de, de, de flan, me está tirando mucho, necesito comprarme pues un trastecito así como que sea para, los casos no, así que tengan como piquito para que caiga pues bien esto, miren aquí les muestro como lo estoy haciendo. Y así quedaron chicas, así quedaron nuestros flanes, ahora hay que esperar pues hasta mañana para ver si si se logró nuestro experimento de flan sin refrigerador. Buenos días chicas, ya es otro día y aquí están nuestros flanes, miren pueden ver que se ve como si no se hubieran hecho, se miran muy, muy líquidos, pero si están hechos chicas, miren está durito, está pues la forma de una gelatinita, si se logró nuestro experimento de flan sin, sin refrigerador y pues nos van a tocar dos para cada uno de nosotros, voy a probar, ese que toqué será mío y vamos a probar este que trae como espumita arriba, déjenme darle su, mi punto de vista. Están ricos chicas, ricos, ricos nuestros flanes, anoche mis hijos tiraron dos, es por eso que se miran menos. ¿Por qué no les, por qué les dije que no iban a comer? Porque tiramos uno. ¿Por qué? No se escucha bien. Porque nosotros tiramos uno. Está bueno. ¿Este a ti te gustó? También está rico.